En todo momento acaban de matar a una persona aquí, en el barrio Alboropayar y Las Vegas. Autoridades en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, investigan el homicidio de dos personas en condición de calle. Las víctimas la noche de este lunes se encontraban en la invasión Villahermosa, cuando sujetos les dispararon indiscriminadamente. Se trata de Ismael Quintero Díaz, de 26 años, y Damián Jordis Pineda, de 25 años, quienes fueron asesinados el pasado lunes en horas de la noche. Las víctimas que habían ingresado como NN a la morgue se encontraban en la invasión Bellavista, cuando dos hombres en motocicleta le dispararon. Los cadáveres, que quedaron tendidos en el lugar de los hechos, registraban varios impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades se encuentran investigando este doble homicidio para dar con el paradero de los responsables.